Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a otra transmisión de pensamiento. En esta ocasión, junto a Giuseppe Caputo, Giuseppe Caputo nació en Barranquilla en 1982. En 2017 se lo incluyó en una lista de los 39, Giuseppe digo bien, escritores más prometedores de Latinoamérica. Lo sigue cumpliendo bien ese listado, Giuseppe. Estudió en Nueva York, estudió en Iowa. Es autor de una novela que se llama El mundo huérfano. Una novela de la que vamos a hablar. Y ahora, bueno, dirigís una escuela de escritura creativa, ¿verdad? Así es, en el Instituto Cari Cuervo aquí en Bogotá. Bueno, bienvenido al Centro Cultural Kirchner, a estos encuentros que tenemos a través de nuestro Facebook todos los jueves a las 20. Se llama Transmisión de Pensamiento. Aprovechamos estas cuarentenas, estos confinamientos en casa para charlar. Así que, Giuseppe, es un gusto escucharte esta noche. Me alegra muchísimo volverte a ver, Gabriela, si sea, pues, virtualmente. Me encantó conocerte el año pasado en el Están de Orgullo y Prejuicio, ahí en la Feria del Libro. Y, pues, un abrazo desde Bogotá a todas las personas que siguen las redes del Centro. Bueno, sí, es verdad, nos encontramos en la Feria del Libro. Y, bueno, cuando decimos Feria del Libro, para Giuseppe no es algo menor porque vos dirigiste, ¿verdad? La Feria del Libro de Bogotá, Filbo, que es una feria del libro muy importante en Latinoamérica. Sí, yo fui el director cultural. Estaba encargado, pues, de la curaduría, de la programación. Estuve ahí entre el 2015 y el 2018. Alcanzé a hacer tres ferias. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Cómo la recordás? Es muy buena, sobre todo porque desde ese lugar se puede, sobre todo, trabajar mucho con y para las editorales independientes colombianas que están haciendo realmente un trabajo extraordinario. Editorales como Laguna Libros, Luna Libros, Traga Luz, La Diligencia, ¿sí? Están haciendo cosas muy, muy, muy buenas. Entonces, fue una oportunidad de poner ese trabajo en el centro de la programación de la Filbo, que recibe en promedio, en los 15 días que dura, unos 600.000 asistentes. Sí, es una feria muy importante y siempre esa tensión, ¿no? Las ferias del libro. Cómo hacer lugar a proyectos independientes, cooperativos, frente, bueno, a multinacionales que también forman parte de la industria del libro. Así es, sí. Ese era el reto y justamente eso. O sea, como poder mezclar el trabajo que están haciendo editoriales como Random House, Planeta, autores que tienen estas editoriales justamente con los autores que estaban tratando de potenciar y que estaban potenciando pues las editoriales más pequeñas. Entonces, era una forma de integrar esos trabajos y de que autores, digamos, con más visibilidad pudieran, digamos, ser un, digamos, traer público para estos autores nuevos, emergentes y para las editoriales también pequeñas. De eso se trata, ¿no? Porque a veces decís, bueno, las figuras convocantes, ¿cómo una figura se vuelve convocante? Porque en algún momento no fue convocante, ¿no? Entonces, es decir, cómo el público se divide, ¿no? Entre ir a escuchar a un escritor muy conocido, pero llevarse la oportunidad de conocer a otros. Sí. Y otra cosa bonita que tiene la Filbo es que cada año hay un tema, un hilo conductor entre todas las charlas. Entonces, es una oportunidad también, a partir del trabajo que estaban haciendo todas las editoriales, pensar cuál podía ser un hilo conductor que uniera, digamos, el trabajo que estaban presentando todas las editoriales. Entonces, en los años que yo estuve, uno de los temas fue, por ejemplo, la paz. Esto fue porque cuando el gobierno de Juan Manuel Santos anunció que el acuerdo de paz con la FARC se firmaría por los días de la feria, Entonces, digamos que todas, digamos, una gran parte de la programación giró alrededor de una franja que llamábamos Palabras para la Reconciliación y que era justamente hablar de los retos que iba a presentar la sociedad colombiana a partir de esa firma. Le entregamos en la entrada, cuando las personas adquirían la boleta, le entregábamos un poema de Wislava Zimborska que se llama Fin y principio, que dice algo así como, después de que alguien tiene que limpiar, las cosas no se van a ordenar solas, alguien tiene que remangarse las mangas para recoger los escombros y que pasen los carros llenos de cadáveres, en fin. Y la feria, el concepto de esa feria fue fin y principio, no principio y fin, sino fin y principio, es decir, fin de un conflicto, principio de qué. Entonces, participaron autores, digamos, que hablaban alrededor de ese tema. Bueno, una idea fundamental para unir lo que pasa adentro de la feria con lo que pasa afuera, ¿no? Así es. Bueno, vos estás en, ahora estás en Bogotá, ¿no? Sí, yo soy de Barranquilla, pero ahora sí vivo hace 20 años en Bogotá. Bueno, y ya que estamos, bueno, ¿cómo estás viviendo? Ya que estamos, digo, empezamos a hablar de la feria, pero en realidad esta transmisión de pensamiento es también para preguntarte y para que nos traigas noticias de cómo se está viviendo este tiempo allí en Bogotá, en Colombia. Bueno, esta semana empezamos una segunda cuarentena estricta, ya llevamos poco más de 100 días en cuarentena, en un momento las medidas de bioseguridad se habían aliviado y empezamos, pues, ahora una nueva cuarentena estricta. Hasta donde leí hace dos días había unos 165.000 casos confirmados de contagios, muertes casi 6.000 y personas recuperadas unas 70.000. Esta medida de la cuarentena estricta, esta segunda medida ocurre luego de que el presidente Iván Duque había decretado unos días sin IVA, sin impuesto. Eso, digamos, provocó, digamos, animó a que muchas personas salieran a grandes superficies, a centros comerciales, a hacer compras y, pues, muchas personas consideran que eso fue unos eventos que obviamente provocaron un mayor número de contagios y al principio el presidente decía que eso no tenía nada que ver, lo de los días sin IVA, pero justamente acaba de cancelar el tercer día sin IVA. Había decretado tres, canceló el tercero. Entonces, pues, algo tendrá que ver, ¿no? No. Entonces, bueno, estamos en eso. Yo estoy en Bogotá y acá la alcaldía decretó al inicio unas medidas que fueron realmente nefastas, como por ejemplo lo que llaman acá el pico y género. A partir del pico y placa, pico y placa es una medida para aliviar el tráfico de la ciudad. Entonces, la placa de ciertos números, con ciertos números terminados en ciertos números, no pueden salir entre tales horas y tales horas, tales días. Entonces, primero se trató de hacer un pico y cédula con los números de identificación ciudadana y luego hicieron algo nefasto que fue lo que llamaron pico y género, ya que también entre nuestros temas está, pues, el género y todos los temas LGBT, pues, fue eso, la medida pico y género que provocó mucha violencia policial en personas trans. Y sí, por supuesto, porque era que podía salir femenino una medida muy binaria, muy binaria, que podían salir algunos días los mujeres, y otros días los varones, y dejando afuera todas las otras identidades. Exacto, y entonces, pues, obviamente, pues, los policías no solo se volvieron, pues, terminaron convirtiéndose, además de todo, en policías de género. No, no, un espanto. ¿Y esa medida después se echó para atrás o continuó? Pero luego de mucha, luego de mucha, mucha, mucha presión desde las redes, sí, sí. Bueno, sí, son como elementos que tienden a estar arraigados en ideas muy antiguas, ¿no? Sí, sí, y pues que, digamos, es que, digamos, obviamente el tema de género y el binarismo, digamos, es como, pues, lo más evidente y lo más obvio que va a provocar una violencia policial, porque entonces había muchos casos y llegaban grabaciones de, por ejemplo, desde una entidad que sigo y admiro mucho que se llama la Red Comunitaria Trans, es una entidad ubicada en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, aquí en Bogotá, que trabaja por los derechos sexuales de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Entonces, desde la red llegaban, digamos, videos de policías diciéndole a una mujer trans, si usted es un hombre, ese tipo de, sí, pues, ese tipo de situaciones que, que obviamente una medida como el género, pues, va a agravar y a incentivar, ¿no? Y, y, ah, bueno, entonces ahora han vuelto como una suerte de fase 1, acá la llamamos en Buenos Aires, fase 1, que hasta ¿cuándo va a durar? Hasta el 23 de agosto, hasta el 23 de agosto habían dicho, pero lo están haciendo por localidades, sin embargo, digamos, algo también de lo que creo que todos hemos vivido en la cuarentena es justamente la diferencia entre una espera y una cuenta regresiva. Es más reconfortante, ¿sí?, o es menos desesperante decirle a alguien, tu espera dura 15 días y luego cuando en el día 13 o 14 dicen, se renueva, se renueva la cuarentena 15 días más y cuando se está acabando ese nuevo tiempo, se renueva la cuarentena otros 15 días más. Eso, digamos, de alguna forma, trae como una cierta tranquilidad, distinto a que se diga, digamos, cuarentena indefinida, porque entonces es eso, o sea, ya la gente se enloquece porque esa, digamos, esa incertidumbre en la que ya estamos, reafirmarla de una manera tantajante como decir, la cuarentena va a durar hasta quién sabe cuándo, pues obviamente provoca demasiada desesperación. Entonces, pues eso, creo que la espera, la incertidumbre, la han tratado de mitigar, pues en todos los países, convirtiéndola, eso, en cuentas regresivas. La verdad que es muy linda la imagen que pones y es muy lúcida la diferencia, no es lo mismo la espera que la cuenta regresiva, son dos cosas diferentes cómo se viven espiritualmente, no estamos muy acostumbrados a la espera, ¿no? Claro, porque es un tiempo quieto, es un tiempo suspenso, es un tiempo, digamos, sí que puede resultar demasiado desasosegante. La cuenta regresiva, por larga que sea, digamos, para mí la cuenta regresiva es hacer una fila en un banco, por más que el turno tuyo sea el 500 y vayan en el número 3, eso te da un norte, hay un norte, claro, por lejano que sea, pero si ni siquiera hay norte, pues, sí, creo que trae más grietas, más grietas sociales e individuales. Y, Giuseppe, bueno, vos te dedicás a la literatura, ya decía desde la gestión en la Filbo, dando talleres de escritura creativa, escribiendo, ¿cómo fue tu relación en estos 100 días, imagino que pasó por diferentes etapas, con la literatura? Es decir, ¿te concentraste para leer, te concentraste para escribir? ¿Cómo fue tu relación con la literatura? Sí, al inicio estuve muy desconcentrado y solo podía leer, digamos, noticias o textos alrededor de la pandemia, de la cuarentena. Estaba saltando, leyendo como fragmentos aquí y allá. Tampoco quise, digamos, presionarme, ¿sabes? A ser productivo, digamos, es que justo veníamos de una serie del paro nacional, de una serie de marchas y protestas que fueron multitudinarias en Bogotá. Todo esto pasó entre noviembre y diciembre y alcanzó a coger un poco de enero. Luego llegó la pandemia y pues la cuarentena y pues la consigna y digamos una de las premisas del paro nacional en el que fue muy activo era justamente a parar para avanzar, era el eslogan. Y las personas que estaban, pues, de derecha acá en Colombia, que estaban en contra del paro, decían, yo no paro, yo produzco. Entonces, pues, quisiera como tener una conversación con alguien que decía eso, a ver qué está pensando de ese yo no paro, yo produzco en este momento. Pero justamente lo que no quise obligarme fue, como estoy encerrado, entonces voy a obligarme a leer todos los clásicos que no he leído. Sí, porque también es como entrar como en una suerte de autoexplotación. Ahora, a medida que ha pasado el tiempo, ya he estado más concentrado y a diferencia de muchas personas que han leído clásicos, así como La Peste de Camila o El Diario de una Peste de Daniel Defoe o La Cuarentena de la Iglesia, quise leer como, y sabes, y viendo todos estos, sobre todo como la situación como de tantas personas que está, o sea, que realmente es trágica en este momento. Quería leer libros como que, de alguna forma, me tiñeran como de amor, de cuidado, y volví a unos libros de mi infancia, que, digamos, yo soy lector de literatura infantil y juvenil, y no hago esas separaciones entre literatura y literatura infantil y juvenil. Me gusta un libro de María Teresa Andrueto, justamente, que se llama Hacía una literatura sin adjetivos, que fue publicado acá en Colombia por Luna, y esos libros que leí en mi infancia los he estado releyendo, Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, Huckleberry Finn, también de Mark Twain, y una serie que acá se publicaba en Colombia de la editorial Norma, que era Torre Amarilla, Torre Verde, Torre Azul, no sé si tuvieron eso en Argentina, pero gracias a esa colección yo soy lector y son libros que he estado leyendo justamente, me devuelven como un lugar en el que me parece bueno estar en este momento. Qué lindo que decís, porque justo el Centro Cultural Kirchner tiene ahora, por las vacaciones de invierno, una programación que es para las infancias, pero es muy lindo esto que decís, cómo las literaturas no tienen que tener adjetivos, cómo aquellos relatos de la infancia son relatos para todas las edades al fin y al cabo, cómo no pierden su estatus de literatura o lo que puede hacer en una vida esos cuentos. Sí, yo digamos en algunas situaciones, si querés hablamos de eso, yo a veces sí reivindico los adjetivos como por ejemplo cuando dicen literatura queer o literatura gay, sí, porque me gusta reivindicarlos porque también pasa mucho que hay un miedo de parte, o pasa mucho en Colombia que muchos autores homosexuales, maricas, como se quieran llamar, quieren alejarse de ese adjetivo por miedo a perder un público heterosexual, y pues yo para nada voy a entrar en ese juego. Entonces digamos que en momentos sí reivindico los adjetivos, pero en literatura infantil y juvenil sí siento que cargan como, hay como un prejuicio de pensar que es una literatura menor, sí, es algo así, entonces que para nada, yo los tengo como muy, como a la par, como te digo, de todos los libros de ensayo, de no ficción, de ficción, los clásicos, en la biblioteca, y me gusta eso, o sea, como de alguna forma volver a lo que Daniel Penac en este libro, que me encanta, que se llama como una novela, habla del triángulo amoroso entre niño, padre o madre, y libro, padre, madre y niño, entonces volver a ese triángulo, niño, libro, progenio. Sí, sí, sadres, acá decimos sadres, sadres. Ah, ya, exacto. ¿No? Con la X, sadres, sadres, niño y libros. Es interesante, y vamos a hacer en este momento una nota al pie con eso, con la idea de esta tensión que siempre hay, ¿no? Literatura queer o literatura feminista, ¿no? Novelas de corte queer que disputan, ¿no? Una naquel en la biblioteca. Bueno, ¿están en aquel queer o están en la literatura universal disputándose con otras temáticas, no? ¿Es una temática más o es un corte posible casi de género? Sí, pues esas son, digamos, son, digamos, divisiones que también, digamos, entiendo que pasan más como por las librerías o por secciones de, o por decisiones de mercadeo, como lector, de qué manera me posiciono. Yo empecé, digamos, mi formación lectora fue muy intuitiva y empecé a leer libros, digamos, sin tener como una formación en literatura. Yo empecé estudiando periodismo y en el colegio, digamos, yo leía la colección que te decía de Torre de Papel, digamos. Si bien son libros que quiero mucho, de alguna forma, en esos tanteos que uno va dando como lector, tratando de encontrar un libro que, digamos, que te marque o que se convierta en un hito en tu vida, uno va llegando a muchos libros que son, de alguna forma, una reiteración del mundo, una reiteración de las convenciones, una reiteración del orden social, de los valores sociales dominantes, etcétera. Y son esos libros que espejean el mundo y espejean, pues, las convenciones sociales y espejean, digamos, un tiempo lineal. La linealidad entendiéndola, por ejemplo, desde las convenciones sociales como nacer, colegio, universidad, casarse, hijos, sí, como esa linealidad. De repente, uno llega a ciertos libros que rompen con esas convenciones, o sea, con esas convenciones no solo sociales, sino también literarias. Y en lugar de volverse unas reiteraciones del mundo, se convierten en unas reinvenciones del mundo. Esos libros pueden ser o no escritos por personas que estarían en el espectro LGBT y, digamos, como personas, digamos, pues, digamos, por fuera de ese espectro. Entonces, yo ahí ya busco más, o en este momento ya busco más, son estéticas, estéticas queer, digamos, lo que Leo Bersani llama homoestéticas. Entonces, por ejemplo, del cono sur, amo con todo mi corazón autores como Marosa Di Giorgio, Felipe Berto Hernández, Mario Lebrero, bueno, Silvia Molloy, Jorge Barón Visa, sí, son autores que más allá, digamos, de la orientación sexual, que yo entiendo que unos pertenecen al espectro LGBT y otros no, sí son unas estéticas diversas. O sea, y sí, son unas estéticas que se alejan de la convención, son búsquedas, como también Juan José César, que es otro autor que yo admiro y leo todo el tiempo. Entonces, digamos que en este momento, sí, para mí lo queer también, digamos, trasciende la orientación sexual o la identidad de género. Sí, trasciende la biografía personal de quien escribe para poder verlo en los mundos que crea. Sí, y si bien es cierto, por ejemplo, que, digamos, porque también me interesa mucho pensar de qué manera una experiencia vital, biográfica, digamos, condiciona no solo lo que escribimos, sino cómo escribimos. Y en esto, digamos, pienso eso, en una persona que llega a una estructura, o sea, que se encuentra o que empieza a entender la estructura y los valores sociales del mundo y no entra y no sabe qué hacer con eso. Entonces, justamente empieza a explorar estéticamente cómo puede escribir su propia experiencia. Pienso en un texto que me gusta mucho de la escritora de ciencia ficción, Ursula K. Le Guin. Este texto se llama Me presento, o presentación en algunas traducciones, y ella empieza justamente ironizando, dice, soy un hombre, y dice, este es un texto para ser leído en una plataforma, digamos, de teatro por una mujer. Entonces, el texto dice, soy un hombre, y empieza a ironizar, pero, digamos, también a ser muy incisiva y con mucho humor de una estructura masculina, que es patriarcal, digamos, que es predominante en el mundo, pero incluso de cómo esa estructura permea la sintaxis de escritores como Ernest Hemingway, que dice, él usa oraciones cortas, etcétera. Yo, en cambio, uso puntos y comas a la lata, etcétera, y se empieza a reír, sí, como con mucho humor, pero después de dibujar todo este mundo, digamos, bastante unificado y, de alguna forma, como un mundo que es casi una planadora estética, ella lo que dice es, llegó la hora de inventarse la mujer mayor, lesbiana, y así cierra el artículo. Entonces, de alguna forma, es, todas estas estructuras, tanto sociales como gramaticales, como literarias, a mí no me sirven. Yo necesito, para escribir lo que quiero escribir, otra cosa. Y entonces la crea, ¿sí? Crea otra, o sea, entonces ahí se abre otra estética, se abre otro camino. Entonces, eso es, digamos, lo que busco. Muchas veces, como te decía, sí coincide que personas del espectro LGBT, por las vidas que han tenido, entran en esas búsquedas, pero hay otras que no. Hay otros libros que uno lee de un amor entre dos hombres que no tienen, que son mega convencionales, ¿sí? Entonces, sí. Y lo digo tanto ideológicamente como literariamente, como políticamente, sí. Entonces, bueno. Es hermoso lo que decís porque permite abrir el mundo, ¿no? De la lectura también. Las cosas que uno puede buscar en un libro, ¿no? Que es lo que uno busca en un libro. Bueno, este, bueno, y te llevo a otro tema que también íbamos a hablar, que teníamos como tema. Este año, bueno, hace muy pocos días se cumplió, creo que ayer, antes de ayer, se cumplió un aniversario en nuestro país de los 10 años de matrimonio igualitario, ¿no? De la ley nacional que permite a las personas del mismo sexo casarse. Bueno, en Colombia, para esta época, hace como, si no es para exactamente esta época, hace al menos dos semanas, se cumplieron cuatro años que fue aprobado el matrimonio igualitario. Entonces, yo, digamos, no sé, en términos, digamos, cuando amigos me preguntan cómo veo, sobre todo porque yo viví, estuve bastante tiempo por fuera y regresé a Colombia. Entonces, cuando me preguntan, amigos, cómo veo el país en términos de exclusión o de apertura hacia la comunidad LGBTI, yo sí creo, y para volver al tema de la linealidad que hablábamos, que no se puede hablar en términos de linealidad, pero creo que en ningún país. ¿Sabes? Al tiempo que ocurre la marcha por el orgullo, está ocurriendo el suicidio de un jovencito y está ocurriendo la aprobación del matrimonio igualitario. Y lo mismo pasa en otros países. Al tiempo que ocurren marchas multitudinarias y matrimonios y más y más salidas del clóset, ocurre, digamos, esta masacre en México que hubo en un bar, la masacre que hubo en Orlando, más suicidios, más asesinatos de personas trans, en Brasil, sí, o sea, en Brasil, en todas partes. Entonces, aquí en Colombia, por ejemplo, después de la aprobación del matrimonio igualitario, al muy poco tiempo salieron unas marchas de sectores reaccionarios, conservadores, en contra de unas cartillas escolares que el Ministerio de Educación había, digamos, desarrollado para hablar de orientación sexual, identidad de género, etc. Entonces, empezaron, pues, obviamente, a llamarlo de la ideología de género, a estar en contra del nivel de género, muchas marcas. O sea, decir, digamos, en París, me recuerdo mucho en París que cuando fue aprobado el matrimonio igualitario, de repente, al día siguiente, se dieron como un millón de personas a marchar en contra del matrimonio. O sea, también es como, entre más salida del clóset, también más sale la homofobia del clóset. Y aquí en Colombia, entonces, pasó algo nefasto, y es que el uribismo, que es la extrema derecha, y yo le llamo una derecha criminal en Colombia, relacionó la aprobación del matrimonio igualitario con el proceso de paz. Y entonces, el proceso de paz con las FARC. Entonces, se creó toda una campaña para decir, crearon un concepto que, sabes que uno se ríe, pero en verdad, o sea, deja de ser chistoso porque solo trajo como, pues, muerte. Sí, muerte. Crearon el concepto de castrochavismo homosexual. Entonces, relacionaron la aprobación del matrimonio igualitario con el sí a la paz. Y se cogieron de eso para hacer una campaña por el no a la paz. Y creo que en Argentina se supuso esta noticia muy bien que en el plebiscito, un poco más del 50% de los colombianos votaron no a la paz. Y muchos, y luego, al día siguiente que pasó el no, el uribismo, incluso el director de publicidad del uribismo, salió a reconocer todas las mentiras que se habían dicho por sector social. Y entre otras, reconocieron eso, lo de haber relacionado el no con el matrimonio igualitario. Entonces, todas esas cosas pasan al mismo tiempo. Es decir, no hay una legalidad. Y sí creo que es un error y es ingenuo como pensar que evidentemente ha habido un progreso general, pero no es como ya solo progreso y todo cada día es mejor porque siempre es mucho más complejo y enrevesado. Sí, conviven los avances, pero también hay utilizaciones políticas e intersecciones de las luchas, ¿no? Eso es claro cómo se puede utilizar políticamente para otros fines o una misma lucha. Sí, sí. Así es. Vos trabajaste, bueno, vos trabajaste en tu novela, El mundo huérfano, esa historia de ese padre e hijo que atraviesan un proceso solitario, pero de compañía también, y la pobreza en una ciudad a orillas del mar, que bien podría ser una barranquilla. En eso y en otros trabajos trabajás la violencia, ¿no? La idea de cómo la violencia, los imaginarios de la violencia en la sociedad y pensaba traerte a estos momentos, ¿no? A cuáles son los imaginarios de la violencia que trae esta pandemia, que trae los confinamientos. Bueno, al principio de la charla lo dijiste, por ejemplo, con esta división binaria, violenta y binaria, y policial sobre las personas trans. ¿Qué otros imaginarios violentos ves ahora? Por ejemplo, digamos, trayendo a colación un ensayo que escribí que se llama Un hombre crucificado no es una cruz, que es una ponencia que presenté en el festival de Simón Patiño en Cochabamba, que de hecho es una de las ciudades que está muy afectada por la pandemia y por las medidas de bioseguridad que han tomado o que no han tomado, bueno, en fin. Este ensayo lo que yo trataba de hacer es como pensar de qué manera diferentes representaciones de la violencia pueden obturar justamente la imagen de la violencia. Entonces, por ejemplo, partiendo como del cuerpo torturado por antonomasia en nuestra sociedad, que sería pues el Jesucristo o digamos la crucifixión analizaba como diferentes imágenes, representaciones de la crucifixión para ver de qué maneras cada una obturaba la imagen de la violencia. Entonces, por ejemplo, la cruz, que la cruz no es imagen sino ícono, pues en la cruz no hay directamente un cuerpo sufriente. Luego, entonces eso sería una invisibilización de la violencia, pero luego, digamos, una obra hermosa como la crucifixión o el Cristo crucificado de Velázquez que está tan, sí, sí que está tan embellecido, pues digamos, uno no se para a pensar que ahí hay un cuerpo torturado. Entonces, esa es otra invisibilización de la violencia, pero luego pensaba también como en imágenes quiteñas de la escuela quiteña de la crucifixión en la que sale el cuerpo de Cristo completamente torturado con un ojo saliéndose la espalda en carne viva. Entonces, eso es un espectáculo de la violencia que te hace también como quitar la mirada y eso es otra forma de invisibilizarla, fetichizarla. Entonces, pensando cuál podría ser de la pandemia, bueno, se me ocurren dos. Ayer, un amigo cumplió años, él es un activista trans que se llama Simón Uribe y a él le encanta pues el tarot y entonces sacó una carta que eran como los abastos en el aire y él dijo que algo así como que era como la incertidumbre absoluta, como que todo está en el aire y pues no se sabe para dónde van a quedar las fichas. Entonces, yo dije como, ay, no, 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 esto está muy negativo. Esto está como, cerremos el cumpleaños como en otra tónica y entonces yo hago las, pues yo tengo runas que me gusta pues leerlas a veces, ¿sí? y saqué las runas y salió esta runa que no tienen ninguna imagen, ¿sí? Y esa runa se llama la runa de Odín y mira lo que a ver, conocido, final y principio, que conecta también que es como el poema de y dice algo así, es la runa de la muerte pero se refiere más a una forma de vida que una muerte física, a las etapas que debes terminar para emprender otras diferentes y renovadas metas. En tu vida hay gran movimiento, debes reflexionar sobre tus sueños, te está pidiendo fe y coraje para lanzarte al abismo aún con las manos atadas. La runa en blanco representa la senda de toda tu existencia, la suma de lo que has hecho, tus actos, tus consecuencias y bueno, hay que tener confianza porque se vienen cambios radicales que hay que aceptar. Entonces salió, salió esa imagen pero luego también pensé en otra y no sé si a Argentina llegaron las noticias de los pañuelos rojos que esto empezó en Bogotá y se extendió a diferentes países y los pañuelos rojos fue pues una iniciativa solidaria pues que surgió acá en Bogotá en barrios muy precarios para decir que la casa que estaba colgando un pañuelo rojo en una ventana necesitaba comida urgente. Wow, no, no lo sé. Eso se ha ido como extendiendo en otros lugares y me parece que esa podría ser una de las imágenes pues obviamente más tristes pero también más disientes pues de este momento porque sí pienso que son una síntesis o sea no son una foto que dicen esto fue así y así así sino que crean o digamos esbozan un ambiente una oscuridad una incertidumbre una desesperación y son como una imagen que dice sucedieron cosas como esta que creo que bueno Lo del pañuelo rojo no se supo mucho en Buenos Aires creo que que bueno que es como un pedido de ayuda pero también el rojo es como una alarma ¿no? Acá está pasando algo y también pensaba en la historia latinoamericana de los pañuelos ¿no? Que el pañuelo son las madres de Plaza de Mayo también es el pedido por el aborto legal seguro y gratuito el pañuelo siempre como como una figura allí para para visibilizar un pedido de derecho este caso a la comida ¿no? a la comida Así es y siento que digamos hermanándolos con los pañuelos de las madres de la Plaza de Mayo con los pañuelos verdes estos pañuelos rojos también recuerden que es la misma lucha en verdad ¿sí? que estamos como que todo es parte de la misma lucha Ay, Giuseppe es muy lindo charlar con vos Es muy lindo Es muy lindo Ya estamos casi llegando al final este contacto la verdad desde Bogotá Buenos Aires en esta noche nos hace pensar pero también nos hace abrazarnos en la distancia y en estos tiempos y bueno vos sabés que tenemos un juego no tenemos runas tuvimos un poquito de runas pero a falta de runas que no conozco tenemos transmisión de pensamiento Me encanta así que bueno yo no voy a verbalizar mi pregunta pero en este momento me estoy haciendo así y te estoy enviando la última pregunta para que te la no te la imagines sino que la 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 recojas allí para que la tengas ahí y me respondas Vale te respondo sin decirte que pienso que pienso que me solo la respondo ¿verdad? Entonces bueno te diría que yo no quiero dar ningún espacio aunque uno está muy tentado a hacerlo no quiero dar ningún espacio al pesimismo o al desencanto o a la frustración son palabras que muy fácilmente pueden confundirse con la verdad y muchas veces pienso que son mecanismos estas palabras o estas acciones estas actitudes como el pesimismo el desencanto como son mecanismos para ocultar unas tendencias políticas muy conservadoras si no se puede hacer nada entonces dejemos todo como está sí abrazo digamos pues la incertidumbre pero en ese abrazo a la incertidumbre está el deseo profundo de que esto que estamos viviendo permita que las cartas del mundo se vuelvan a barajar para que nadie tenga que colgar pañuelos rojos en sus ventanas acabo de leer antecitos de nuestra charla que al final de año podrían morir unas 265 millones de personas de hambre obviamente me parece frívolo mantener una actitud digamos como ingenuamente ingenua o ingenuamente optimista pero me parece espeluznante pensar que todo será peor y peor entonces eso decirte que en el abrazo a la incertidumbre el deseo profundo de que las cartas del mundo se vuelvan a barajar por esas cartas vamos por runas o cartas que vuelvan a decirnos otras cosas y pensamientos como este que le dejamos a todos los que nos siguen esta noche por el centro por el facebook del centro cultural Kirchner les dejamos estos pensamientos Giuseppe de que tuyos que han sido muy hermosos te mando un abrazo y gracias por sumarte a este ciclo un abrazo para ti también de nuevo para todas las personas que siguen las redes del centro Kirchner y que escucharon esta charla y bueno hasta la próxima y gracias por invitarme no por favor gracias Giuseppe Caputo y a ustedes los esperamos el jueves que viene a las 20 en otra transmisión de pensamiento chau chau Giuseppe chao chao Gaudillo chau chau chau